Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Informa Visión 7 a segundos de las 5 y media de la tarde. Abre sus puertas la Casa de la Cultura en el barrio porteño de Barracas. Se aguarda la presencia de Cristina Fernández, quien ya llegó al lugar para participar de la inauguración formal. Allí funcionará una casa que no sólo brindará talleres artísticos, sino también que servirá para la práctica de distintos deportes. Acompañada Cristina Fernández, por quien es candidato a legislador porteño por el Frente para la Victoria en los próximos comicios, el ex canciller Jorge Tayana se acerca a este predio que está ubicado en la calle Uriarte, 3500, del barrio de Barracas, donde Nidia Zarza estará a cargo de este nuevo espacio de 1500 m2 que cuenta con un auditorio para 300 personas, tres aulas para actividades culturales y educativas y además un área multimedia de archivo y documentación. Cristina Fernández está recorriendo la sede de esta Casa de la Cultura que funcionará también como sede de la Secretaría de Cultura de la Nación que se construyó a partir de un trabajo conjunto entre el área de cultura y de organizaciones sociales y parroquiales junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Planificación Federal. Este nuevo centro dispone además de un extenso hall donde en este momento se está agasajando la Presidenta Cristina Fernández, las colectividades paraguaya y boliviana, la mayor cantidad de residentes de la Villa 21 pertenecen a esas comunidades, son quienes les están dando la bienvenida al Secretario de Cultura Jorge Cocia y a la Presidenta Cristina Fernández. El espacio que exhibirá muestras permanentes y también temporarias de arte albergará 40 obras de artistas argentinos y latinoamericanos contemporáneos que conforman el patrimonio permanente de la Casa de la Cultura Villa 21 en Barracas. Bajo el título Artistas por la 21 Barracas, esta colección a la que hacemos referencia estará integrada por pinturas, esculturas, serigrafías, fotografías y objetos de distintos artistas como Sara Facio, Alejandra Fenocchio y León Ferrari, recientemente fallecido. También hay obras de Carlos Gorriarena, de Adriana Lestido, de Marcos López, de Adolfo Nigro, de Marina Olmi, Nora Patrich, Graciela Sacco, Daniel Santoro, Mariana Zapia, entre otros creadores. El objetivo prioritario de esta Casa de la Cultura en el barrio de Barracas es el acceso a la producción y el disfrute de distintos bienes simbólicos a través del Estado presente, según asegura la Secretaría de Cultura de la Nación, y se encuentra allí una plataforma real para concretar el Círculo Virtuoso de la Cultura. Hoy se está inaugurando, está abriendo sus puertas este lugar que tiene como particularidad además que los puestos de trabajo, de empleo, que se abren a partir justamente de esta inauguración serán ocupados por habitantes de la misma Villa 21. La obra que demandó dos años de trabajo fue emprendida por el Área de Cultura de la Presidencia de la Nación, con una inversión total de 20 millones de pesos, y en la construcción de la Casa participaron además en las tareas de albañilería la Cooperativa Renacer, de la misma Villa 21. Cristina Fernández, acompañada, como bien decíamos, por el Secretario de Cultura, COSIA, que recorre las instalaciones de las que en su construcción participó, entre otros, la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, y el Área de Infraestructura de Cultura de la Nación, a cargo de dos arquitectos, Héctor Scarpatti y José Luis Gómez, una sala de teatro, otra sala para el cine, con una capacidad de 200 espectadores, equipada con tecnología de última generación, que a partir de mañana comenzará a funcionar allí en la calle Iriarte, al 3500, del barrio de Barracas. Este es el interior de la Casa de la Cultura, que en su parte exterior, en su frente, tiene una pintura con los colores de las banderas sudamericanas, de las banderas sudamericanas, en un diseño artístico de Silvina Aguirre. Silvina Aguirre es la ganadora del Premio Petrobras 2012, y también de Jorge Cosia, colores combinados además con gris y negro, que son los colores que tiene en su interior, tal como vemos, esta Casa de la Cultura, y que conforman una cita a la obra de Mondrian. La Casa además cuenta con un vitral del artista Héctor Chianeta, titulado La Fuente de la Inspiración, que alude a temas propios de la villa, los mitos guaraníes y la patria grande. También se exhibe un mural del artista santafecino Horacio Sánchez Fantino. Se trata de un ensamble de latas recicladas que representa el mapa de la Villa 21, y allí las obras, justamente, que en el interior de la Casa, a partir de esta tarde, podrán ser recorridas, no solamente por los habitantes de la Villa 21, en el barrio de Barracas, sino también por todos aquellos que se acerquen con el objetivo de participar de la muestra o de los talleres que allí se van a dictar. Allí se le presenta a Cristina Fernández el libro, justamente, de ingreso. Firma algunos ejemplares también de la revista que funciona en la Casa de la Cultura de la Villa 21. Se toma fotografías con algunos de los jóvenes que participan de los chicos de esta inauguración. Y hablábamos de este Artistas por la Villa 21 de Barracas, que tiene una colección de arte permanente, con más de 50 piezas de artistas contemporáneos que fueron adquiridas por la Secretaría de Cultura de la Nación por un valor simbólico, un precio simbólico de 5.000 pesos cada una. La Casa es sede también de distintos talleres. Ustedes pueden observar allí el Salón Auditorio, uno de los dos salones con los que cuenta y de los que justamente se harán uso cada vez que se acerquen distintos artistas o talleres que sirvan justamente como sede para la participación de los habitantes y de quienes se sumen a las distintas actividades que allí se van a desarrollar. Además, se realizan actividades deportivas, eso está previsto, como cursos de polo, de remo. Esta propuesta que funciona en el Puerto de la Patria Grande, está organizada por la Secretaría de Cultura y de Deporte de la Nación y cuenta además con la colaboración de Prefectura Naval Argentina y de la ACUMAR. Y también se prevé la creación de compañías de teatro, de danza y de música de la Villa 21, algunas de ellas ya existentes, que se sumarán a distintos cursos, como los de fotografía. Allí está Cristina Fernández saludando a algunos de los participantes, de los alumnos de los distintos cursos que tendrán sede dentro de la Casa de la Cultura. La Villa 21, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los barrios de emergencia o barrios obreros, en palabras de quien fue el padre Mujica, de mayor población de la Ciudad de Buenos Aires. Viven allí 60.000 personas. En su gran mayoría, la comunidad proviene de Paraguay, de Bolivia, de distintas provincias argentinas. Sus principales deficiencias están vinculadas con la iluminación, con el pavimento, con la posibilidad justamente de acceso, entre otras cosas, de servicios de ambulancias. Y la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Planificación Federal prevén entonces, según se anticipó, la realización de planes de obras en cloacas y pavimentos. Este es uno de los talleres que allí se dictan, además de fotografía, talleres de maquillaje artístico, con jóvenes estudiantes y también vecinos de la Villa 21, en el barrio de Barracas, que abre de esta manera este nuevo centro cultural, con distintos sectores que estarán vinculados estrictamente con la cultura. Artistas por la 21 Barracas. Cristina Fernández, acompañada por el Secretario de la Presidencia, por Oscar Parrilli, le hacen entrega distintos artistas que participan de las muestras de algunas de sus obras. Allí se puede ver justamente una visión aérea de la Villa 21 de Barracas, entregada por uno de los 21 artistas que en esta primera etapa participan de la inauguración de esta Casa de la Cultura. Los corredores internos de las distintas viviendas que fueron erigidas con el paso de los años en ese sector del barrio porteño de Barracas, al igual que esa escultura, ese alto relieve con la imagen de Eva Perón que le fue entregado a Cristina Fernández al recorrer las instalaciones de este lugar. Acompañada, decíamos, por distintos integrantes de la Secretaría de Cultura que se acercan al espacio que fue erigido especialmente para que Cristina Fernández pueda hablar desde allí en minutos nada más y también participar de videoconferencias que según se adelantó serán con la provincia de Corrientes y también con Río Negro. Y de esta manera, la participación federal en el marco de la inauguración de esta Casa de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires de los distintos actos previstos para el día de hoy de Cristina Fernández y de parte del Gabinete Nacional. Auditorio, sala de teatro, de cine son algunas de las instalaciones que cuentan esta Casa de la Cultura ubicada en la calle Reiteramos Iriarte al 3500 con obras de Carlos Gordia Arena de Marcos López de Rémeo Benchedi de Sara Facio de Alejandra Fenocchio y de León Ferrari como muestras permanentes y también contemporáneas en el marco de los artistas que se suman a esta apertura de la Casa de la Cultura. Allí Cristina Fernández es recibida en el escenario principal que ha sido erigido en el medio de la Villa 21 para inaugurar justamente este lugar. Acompañado además por el senador Daniel Filmus y por quien durante el fin de semana ha pronunciado como candidato legislador porteño para los próximos comicios por parte del Frente para la Victoria el ex canciller Jorge Taiana. Allí también se la ve a Nidia Sarza quien estará a cargo justamente de la dirección de este nuevo espacio de 1500 metros cuadrados que cuenta con el auditorio al que hacemos referencia para 300 personas tres aulas para actividades culturales y educativas y un área multimedia de archivo y documentación. Nidia Sarza que nació en la Villa la directora de esta Casa de la Cultura Víctor Ramos también a cargo del Museo Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo tendrá por su parte a cargo la Coordinación General del Espacio. Allí se pueden ver también al legislador porteño Juan Cabandía acompañado por Mariano Ferreira hermano del joven asesinado en el enfrentamiento con la patota de la Unión Ferroviaria y que además también se presentará como candidato legislador porteño por una lista colectora alternativa popular para los comicios del próximo mes de octubre. Legisladores porteños que participan también de esta inauguración y la entrega a Cristina Fernández de una de las camperas de la Junta Vecinal de la Villa 21 que ha colaborado justamente la Junta Vecinal los habitantes de la Villa en la construcción de este espacio de la cultura a través de las distintas tareas de albaliñería que requirió este salón de 1500 metros cuadrados. Las banderas de las distintas organizaciones sociales y políticas que acompañan la inauguración de este espacio con Cristina Fernández justamente al frente de la inauguración las distintas pancartas que dan cuenta justamente de las organizaciones sociales políticas y sindicales que acompañan en esta Villa 21 del barrio porteño de Barracas rodeada por parte del río Achuelo este nuevo espacio de la cultura luego vendrá el momento de la firma de los convenios de los videos institucionales de la bendición de esta Casa de la Cultura del descubrimiento de las placas de inauguración y también de, como señalábamos la videoconferencia con dos provincias Corrientes y General Roca con los anuncios particulares allí entonces ya se ven las imágenes y el comienzo de la videoconferencia con la provincia de Corrientes En la ciudad de Corrientes compartimos con ellos la alegría se encuentran presentes el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti el intendente municipal de Corrientes Carlos Camao Espínola la intendenta municipal de Villa Vista Nancy San el diputado nacional Fabián Ríos y muchísimos vecinos, presidenta que con alegría la escuchan Hola Corrientes hola intendente Camao Espínola hola intendenta ¿cómo le va? también Fabián Ríos también el administrador acá lo veo periódico de la Administración Nacional de Vialidad bueno, hoy estamos contanos contanos Camao que estamos firmando exactamente hoy yo estoy acá en pleno corazón de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires en pleno corazón de la Villa 21 de Barracas desde Barracas Ciudad de Buenos Aires a Corrientes en vivo y en directo dale contanos hola presidenta gracias acá estamos con 38 grados de sensación térmica pero muy contento contento por este proyecto que la quiero invitar a ver un video que explica la característica de este proyecto tan importante para la ciudad adelante lo miramos acá todos atentamente hoy se inicia otro proyecto que contempla la vida el hacer el trabajo y el progreso de los correntinos hoy se inicia el proceso que desde el municipio y gracias al aporte de la nación hará posible la autovía denominada travesía urbana por corrientes firmamos el convenio ejecutivo que hará realidad una autovía para la ciudad de más de 12 kilómetros de 70 metros de ancho para 4 bandas de circulación una gran obra con 14 empalmes a corrientes y 5 accesos importantes esta obra financiada por la nación a través de vialidad nacional permitirá recorrer en 13 minutos todo el trazado urbano de manera ágil y segura la obra permitirá circunvalar la ciudad en una vía rápida y sin entrar a ella mejorará las condiciones para la actividad económica el transporte de mercaderías y contribuirá al trazado del futuro parque industrial generando un verdadero circuito productivo para el desarrollo económico de la región es inversión para la región y mucho trabajo para los correntinos la autovía travesía urbana por corrientes complementa los proyectos de acceso a la ciudad que estaban próximos a licitarse y se aprovechará una traza liberada por lo que está libre de edificaciones tendrá iluminación total con semaforización cruces peatonales y una conexión segura con todos los barrios que comprenden el área metropolitana y todas las salidas de corrientes al evitar el contacto entre tránsito interno y el tránsito pesado de la ruta 12 lograremos un objetivo que es vital y prioritario la disminución de los accidentes viales autovía travesía urbana por corrientes vida trabajo y progreso para corrientes que genera progreso que genera desarrollo yo quiero también aprovechar para agradecerles porque recuerdo hace 3 años y 8 meses cuando asumía la ciudad nos encontramos en una ciudad con muchas dificultades y en estos años gracias al acompañamiento del gobierno nacional hicimos obras que han generado en los correntinos la recuperación de creer en la política y hemos generado obras que no se hicieron en 20 años más de 600 cuadras 650 cuadras de nuevos pavimentos 500 cuadras de repavimentación recuperación de espacios públicos la recuperación de la playa que nos permitió duplicar el turismo en estos 3 años y así proyectos que han sido muy importantes y esta traza esta autovía para corrientes también es un anexo al nuevo desarrollo de ciudad que estamos haciendo tenemos los campos de Santa Catalina que hemos adquirido en la municipalidad que son del ejército eran del ejército hoy estamos proyectando 654 viviendas que estamos proyectando 10.000 viviendas uno de los problemas y déficit que tiene nuestra provincia por eso esta autovía conecta al nuevo desarrollo de lo que es corrientes de lo que significa el parque industrial de lo que es la conexión con el futuro puente el segundo puente que estamos trabajando para que también corriente y resistencia lo tengan y fundamentalmente Cristina fundamentalmente esto permite que la ciudad siga creciendo esto es progreso esto genera fuente de trabajo estas obras son más de 600 puestos de trabajo para los correntinos la construcción de vivienda hoy tenemos muchísimas familias correntinas que viven a veces tres generaciones en una misma casa esto es demostración que la política cuando nos preocupamos cuando gestionamos y cuando vemos un gobierno nacional como el que usted genera permite a aquellos intendentes gobernantes que estamos preocupados por su pueblo la posibilidad de gestionar y acceder como tantas veces accedimos en corrientes a poder dar obra infraestructura y trabajo para los correntinos por eso agradecerle agradecerle y decirle que que todo esto se hace con mucha fuerza con mucho amor con mucho trabajo como usted lo demuestra siempre y agradecerle porque las veces que fui a golpear las puertas siempre encontré una buena respuesta en ustedes y también decirle que así como fui a golpear puertas muchas veces en el futuro voy a golpear más puertas para que corrientes siga creciendo para que los correntinos tengan oportunidades igualdad y que esta provincia y cada uno de los correntinos nos sigamos sintiendo cada día más orgullosos de haber nacido en nuestra querida corriente así que agradecerle Cristina y a seguir trabajando para que haya más igualdad en cada rincón de la Argentina gracias Camau yo quisiera yo quisiera si me permitís ya que hay un montón allí de correntinos y correntinas reunidas junto a vos decirles mis esperanzas y mis sueños de presente y de futuro y de cómo hemos logrado transformar todo el NEA y NOA argentino ese NEA y NOA tan queridos que durante mucho tiempo fundamentalmente en otros tiempos algunos consideraban inviables los correntinos saben lo que era Formosa por ejemplo en el año 2003 lo que era Santiago del Estero en el año 2003 vos sabés que quiero contarles a todos los que están aquí presentes conmigo en Barracas pero también a todos los correntinos que están allí que muchísima gente que hacía 10 o 12 años que no visitaba Santiago del Estero o que no visitaba Formosa o que no visitaba en Misiones por ejemplo en Posadas con todas las obras que se han hecho en Yacyretá no pueden creer estas nuevas provincias yo creo que ha sido esencialmente la incorporación la gestión de gobiernos que han comprendido que el tren pasa una sola vez por la estación y que hay que subirse a ese tren para emprender la transformación el cambio la renovación el futuro el porvenir y me parece que es eso de lo que se trata de un desafío de si somos capaces de renovarnos a nosotros mismos de hacer cosas diferentes vos sos un dirigente muy joven que ha hecho una gran gestión en la capital de la provincia y que realmente tenés un porvenir maravilloso pero fundamentalmente los correntinos tienen un porvenir maravilloso con dirigentes que como vos se comprometen fundamentalmente con la provincia además no pertenecés o sea estás en nuestro espacio político y todo pero venís fundamentalmente de un gran compromiso con la provincia con la Argentina porque en definitiva nadie puede estar comprometido con su provincia o con su espacio concreto si no está comprometido con el país que contiene a esa provincia y a ese espacio concreto donde vive así que yo quería agradecerte todo lo que has hecho por la capital de corrientes y quiero decirle a todos los correntinos que cuenten con nosotros para seguir haciendo todas las cosas que hacen falta y que muchas veces por diferencias o tonterías o ubicaciones partidarias no se pueden hacer eso hay que dejarlo de lado y apostar por el porvenir y por el futuro gracias corrientes gracias camau y un abrazo muy fuerte para todos y para todas muchas pero muchas gracias y de corrientes vamos ahora hacia general roca provincia de río negro para inaugurar juntos el centro regional patagonia norte del cenaza allí se encuentra el gobernador de la provincia alberto beretinec acompañado por el ministro de agricultura ganadería y pesca roberto yaguar el intendente municipal de general roca martín soria el presidente de cenaza marcelo migues y trabajadores muchos de ellos entre los que están allí la vemos la representación femenina evangelina magaña presidenta la escuchan bueno hola gobernador alberto martín soria ministro yaguar antes que nada quiero felicitarlo gobernador a usted y más tarde de acá lo diviso al senador pichetto en all en otra importante inauguración en río negro felicitar a todos los rionegrinos a todos y fundamentalmente a los barilochenses por bueno por lo que fue allá veo la intendenta también en all en de bariloche de las elecciones de las últimas elecciones democráticas en las que participaron todos los partidos políticos felicitarlos por un nuevo proceso democrático en esa querida ciudad de san carlos de bariloche contanos alberto que estamos inaugurando hoy por el cenaza que es nuestro servicio nacional de sanidad animal en general roca provincia de río negro general roca también un saludo al intendente martín soria adelante alberto te escuchamos bueno buenas tardes presidenta una satisfacción enorme una vez más los rionegrinos estar conectada con usted para mostrarle a todo el país las cosas las acciones los hechos las concreciones que el gobierno nacional que su gobierno hace en nuestra querida provincia de río negro estamos inaugurando las instalaciones propias el nuevo edificio del cenaza en la norpatagonia para las provincias de río negro y para las provincias de neuquén una obra fantástica de más de 1200 metros cuadrados enclavado en el corazón del alto valle y como usted bien sabe presidente y lo hemos conversado muchas veces río negro tiene potencial exportador muy importante que genera no solo 70 mil puestos de trabajo sino muchos millones de dólares de ingresos a la argentina que es su clara exportación de peras y de manzanas y sobre todo el abastecimiento del mercado interno el trabajo en conjunto del cenaza con la provincia de río negro con los productores de peras y de manzanas es una de las tareas más importantes para que la calidad de la fruta que exportemos o que vendamos al mercado interno tenga los controles sanitarios que correspondan por lo tanto para nosotros la presencia del cenaza tiene que ver con la generación de empleo con la actividad económica con en definitiva la jerarquización de la principal actividad productiva provincial y otro aspecto importante para la provincia de río negro es que a partir de la decisión del ministro de agricultura Norberto Yaguar con su aval el gobierno nacional junto con el gobierno de la provincia y con la mayoría de las provincias patagónicas se ha producido hace 5 meses atrás el cerramiento de la barrera fitosanitaria en el río colorado con lo cual toda la carne que se produce que se consume y que se va a producir en la patagonia a partir de marzo de este año de acá en adelante es carne que tenemos que producir nosotros mismos y fundamentalmente va a ser carne que va a tener el estatus de zona libre de aftosa sin vacunación esto para nosotros también es poner a la argentina no solo a la patagonia sino a la argentina en el mercado mundial de carnes en un estatus sanitario que venimos luchando hace mucho tiempo para esto también es importantísimo el trabajo del cenaza en todos los puestos del río colorado lo cual nos va a permitir tener el estatus sanitario que estamos buscando y agregarle también el litoral marítimo de río negro en el golfo San Matías que nos permite también el control de todos aquellos efectos que puede tener las distintas cuestiones sobre la producción de merluces y de langostinos en nuestro golfo así que la acción del cenaza está directamente relacionado con la economía provincial y una economía provincial que se sustenta fundamentalmente en la producción del suelo en el correcto uso del agua así que Presidenta nosotros una vez más agradecerle la participación de su gobierno del gobierno nacional en la provincia el fin de semana se acaba de inaugurar un nuevo puente entre el río Colorado y la Adela un puente nuevo estamos a punto de inaugurar la semana que viene en el bolsón el CEM 14 un edificio también construido por su gobierno bueno ahora vamos a contarnos con los compañeros que están en Allin con otra obra más bueno tendríamos que pedirle una videoconferencia por semana para poder mostrarle todas las cosas que el gobierno nacional hace en Río Negro pero como saben no es posible así que la tratamos de contar rápidamente y la quiero dejar con Martín Soria el intendente de aquí de General Roca el anfitrión y muchísimas gracias una vez más Presidenta por permitirnos a los rionegrinos construir junto a usted la transformación provincial gracias gracias Alberto que tal Martín te escuchamos Cristina Cristina un placer volver a escucharte la verdad que como roquense como rionegrino como patagónico hoy es un día muy pero muy especial para todos nosotros este edificio este moderno edificio de este centro regional que viene a marcar un rumbo que empezamos hace ya 10 años atrás en la Argentina y me parece que hoy es un día muy importante porque este centro regional va a servir para cubrir las necesidades a casi 300.000 kilómetros cuadrados entre la provincia de Río Negro y Neuquén así que el valor que tiene este edificio es fundamental yo saludarte contarte que hoy a la mañana tuvimos una gran novedad una gran noticia también para toda la Patagonia un gran proyecto de inversión para nuestro parque industrial el parque industrial 2 la verdad que uno de los tantos sueños que tiene toda la Patagonia y en especial mi ciudad y la provincia de Río Negro así que muy contento por todas las realizaciones y te quiero pasar con alguien muy especial que lo tengo aquí a mi lado con Evangelina que es una trabajadora aquí no nos contaste una empresa una empresa de capitales franceses una empresa de capitales franceses que viene a instalarse nada más ni nada menos que al flamante parque industrial el parque industrial 2 con el que cuenta nuestra querida ciudad de General Roca y la verdad que es fundamental para el desarrollo estratégico de toda nuestra región productiva así que ¿a qué se va a dedicar esa empresa francesa? ¿qué hace la empresa francesa? viene a cocinar placas de yeso placas de Durlock ah mira vos placas de Durlock sí para la construcción buenísimo una inversión de más de una inversión de más de 24 millones de dólares en la primera etapa y con generación de puestos de trabajo a casi 100 familias aquí de la región así que la verdad que contentísimo porque es una de las primeras empresas que viene a nuestro parque industrial así que entre todas estas realizaciones vos sabés Martín Martín escuchame sabés que eso les va a mejorar la logística porque los costos en la construcción porque hoy uno de los aspectos más críticos de la competitividad en Argentina lo tenemos en los costos de logística si vos vas a producir las placas de Durlock que se utilizan tanto para la construcción allí mismo en la Patagonia vas a abaratar costos para toda la región porque directamente el Durlock que se utilice en construcción en Patagonia va a tener un costo sumamente inferior al que tiene hoy porque se tiene que trasladar normalmente desde Buenos Aires o de algún otro centro y ya sabemos que pasados los 200 o 300 kilómetros los costos de logística afectan mucho la competitividad así que creo que es una empresa que va a solucionar también problemas de competitividad por lo menos en el ámbito de la construcción nada menos que estar multiplicadora de trabajos así que te felicitamos y pasame con Evangelina que está ahí al lado que quiere hablar conmigo te paso con Evangelina y te cuento que estamos a un mes de que llegue Felipe que seguramente también va a trabajar en Senasa cuando sea más grande o sea Evangelina y compañera Buenas tardes claro somos por dos buenas tardes primero que nada manifestarle la emoción el orgullo la alegría en nombre de todos mis compañeros y compañeras del Senasa del centro regional Patagonia Norte que se está inaugurando hoy alegría porque es mucho esfuerzo mucha comodidad es un lugar muy amplio muy lindo que va a permitir trabajar muy cómodamente con mis compañeros y darle un mejor servicio al usuario agradecerle a usted principalmente por este espacio al gobierno de la provincia de Río Negro al municipio de la ciudad de General Roca donde nos cedió el terreno y a las autoridades del Senasa aquí presentes evangelina contame para cuándo nace Felipe 25 de octubre que linda fecha vamos todavía bueno un beso grande evangelina para vos y para Felipe para toda la familia gracias General Roca gracias gobernador gracias Martín felicitaciones muchas gracias y ahora nos vamos a Allen a Allen donde lo veo a mi amigo el presidente del bloque de senadores Miguel Pichetto a la flamante intendenta de la ciudad de San Carlos de Bariloche Maru que tal como estás un aplauso para la flamante intendenta de San Carlos de Bariloche electa el último domingo gracias gracias Cristina muchas gracias y además estás en uno de los lugares donde cuando era muy chica recorrí haciendo informes sociales como trabajadora de las sociales así que un beso enorme a los vecinos de Barracas trabajó acá trabajó acá qué tal bueno yo les cuento yo les cuento esta maravilla que estamos inaugurando hoy y que nos va a dar detalles Miguel Pichetto hoy estamos inaugurando en la universidad en la universidad de Río Negro la facultad de odontología nada más ni nada menos te escuchamos Miguel por favor buenas tardes presidenta y lo primero que debo decirte que esta obra esta obra es toda tuya se debe a la persistencia en sostener la educación pública la universidad este hospital escuela odontológico el más austral de la Argentina es una inversión realmente millonaria que se ha hecho desde la universidad nacional con tu apoyo con el apoyo tuyo y del gobierno de la nación para hacer realidad la universidad nacional así que estamos muy contentos Cristina de estar acá inaugurando esta obra y sumando una carrera más y qué carrera porque la carrera de odontología como todos ustedes saben es una carrera primero que es una facultad no es una facultad cualquiera porque requiere un gran equipamiento una gran inversión no solamente en materia de infraestructura sino en materia de equipamiento muy específico y la verdad que es la más austral de la universidad también más austral que hemos creado nosotros durante nuestro gobierno porque esta universidad de Río Negro también la independizamos de la universidad del Comahue y es una universidad propia de la provincia nacional pero obviamente de la provincia y estamos inaugurando con el más moderno equipamiento la facultad de odontología así que los chicos de Río Negro que quieran estudiar odontología ya no tienen que venirse ni a Buenos Aires ni a La Plata ni a Córdoba lo hacen en Allen en su provincia en su lugar así que bueno estamos muy contentos sabemos que estamos también inaugurando hoy Maru vos que sos la intendente de San Carlos de Bariloche un acceso de la ruta 40 para la ciudad de Circunvalación contanos qué estamos haciendo exactamente si una obra una obra una obra presidenta muy importante creo que una de las más importantes obras viales de los últimos años son casi 4 kilómetros de vía que nos conectan la ruta 40 o sea el sur este de Bariloche con el todo el centro comercial y turístico y administrativo de la ciudad una obra fundamental para los barilochenses que termina con una rotonda muy importante que permite el acceso fácil para todos los que entran por la ciudad una obra además que nos permite una planificación urbanística es decir poder acceder a toda esa zona que es donde va hacia donde va la ciudad así que eso también implica soluciones habitacionales ya iniciamos y estuvimos allí con el senador Pichetto pusimos el cartel y en los primeros trabajos las 471 viviendas que firmó el municipio de Bariloche con el ministerio de infraestructura por 100 millones de pesos y esta obra que estamos viendo es una obra de 37 millones de pesos y además contarle Presidenta que hemos iniciado también el campus universitario de la Universidad de Río Negro que ya está en construcción aquí estamos con el rector Juan Carlos del Bello una obra fundamental para la ciudad un campus universitario que permite que miles de barilochenses puedan estudiar hoy en San Carlos de Bariloche así que estamos muy felices porque el gobierno nacional siempre usted en las buenas y en las malas cuando hemos pasado malas siempre están acompañándonos con trabajo y más trabajo para los barilochenses a ver un estudiante por ahí de la facultad que pueda hablar yo ahí cerquita a ver hola buenas tardes señora Presidente ya estás con el lambo y todo ya te pusiste el lambo y todo muy bien hola ¿cómo te llamás? nos vestimos así todos sí Leandro Liardet hola Leandro ¿cómo estás? ¿cuántos años te ves? bien tengo 22 años y estoy en tercer año de la facultad de acá de odontología la verdad tenemos que agradecer la semejante estructura delicia que tenemos acá porque es una oportunidad increíble porque si no por ejemplo el alumnado como por ejemplo yo que no podríamos ir más hacia lo que es el norte del país hacia Buenos Aires hacia La Plata o aún hacia Córdoba para poder estudiar una carrera de esta magnitud y la plata que se ha puesto acá es impresionante y la verdad si ahí lo está mostrando el equipamiento es fenomenal otra cosa no se puede decir estamos muy agradecidos a los alumnos y por fin llegó la inauguración así que ahora estamos pronto esperando para usarla así que Leandro ahora seguís la carrera pero la seguís en tu provincia en tu lugar sin necesidad de irte a mi ciudad natal La Plata o Córdoba como dijiste la verdad un abrazo a todos los compañeros estudiantes al cuerpo de profesores de docentes de trabajadores no docentes y a todos los rionegrinos por esta realización que es de todos los argentinos si Miguel te escucho la quería la quería saludar está el rector y quería saludarla la intendente de la ciudad de Allen que es donde está aquí el hospital el hospital bueno adelante intendente ¿cómo le va? hola buenas tardes señora presidenta agradecerle agradecerle la educación la inclusión a través de nuestro hospital escuela odontológico acá en la ciudad de Allen agradecerle la integración a través de la autovía de la ruta 22 que se está haciendo y agradecerle por el plan más cerca que va a hacer que Allen realmente se integra al espectro de la provincia con las obras que están por venir para la nación decirle que bueno que estamos a disposición y que agradecemos cada una de las políticas nacionales muchas gracias querida y el rector Juan Carlos Bello ¿cómo estás? tenés una facultad más ahora Juan Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? así es Cristina hemos estado juntos para la puesta en marcha del campus en Bariloche a principio de este año inauguramos el edificio áulico de Viedma y ahora este hospital escuela de odontología el más austral del país que brinda formación a aproximadamente 120 alumnos que ingresan por año una universidad que has creado vos a través de una ley del congreso de la nación que promovió Miguel Ángel Pichetto y que se puso en marcha en 2008 en tan solo 5 años hemos alcanzado estos logros muchas gracias bueno gracias a ustedes por haber aprovechado la oportunidad porque muchas veces hay que también saber aprovechar las oportunidades que te da un gobierno y que te da un proyecto económico fundamentalmente político muchas gracias y adelante con esos 120 alumnos de odontología que vamos a tener de Río Negro y a lo mejor otras provincias patagónicas también gracias un abrazo grande a todos los quiero mucho muchas gracias